Empiezan los segmentos de moda en Simplemente Corrientes. Con los mejores augurios para estas celebraciones de Navidad y fin de año, arranca esta propuesta para ver y disfrutar con las excelentes promociones que se ofrecen en este mes de diciembre. En Imágenes, un conjunto que transmite optimismo y lo hace con una composición de rosas, fucsias y blancos, pollera de algodón de estampado batik y top de algodón con estampa de edición limitada con diseño de autor. Marcan tendencia esta temporada las calzas y los chalecos de jean. Versátiles y súper combinables con casi todas las prendas, calza chupín de algodón batik, chaleco de jean, pashmina estampada de buen efecto visual y remeras sin mangas con delicadas transparencias. El colorido del verano se visualiza en todas las prendas y lo hace con energía que se traslada a las texturas y los diseños. Los soleros largos son cómodos y frescos, el que les mostramos se define con detalles de pasamanería. En la pasada final, Lorena Ledesma, a quien agradecemos, exhibe un conjunto de algodón playero de short y campera de algodón a rayas, ideal para los atardeceres en la costa del mar. Lleva debajo una bikini de alegres estampados. Esperamos que esta presentación haya sido de su agrado, siendo la despedida hasta el próximo año.